El fuego por ti, lancé mi corazón, lo rompiste, ardió sin compasión Quise ver, mas mis ojos tapaba una venda y así cegada Pieza por pieza fui levantando, no fue fácil, las voy juntando Las pegaré, el plan yo seguiré, el que dice que es lo que yo quiera Lograré, lo haré, todo lo lograré, lo haré Este es mi adiós amor, mírame volar que ya me voy Ya nada me va a frenar, ya no he de callar, no volveré atrás jamás, jamás Esta es mi vida hoy, aquí estoy y esto es lo que soy Y lo puedo sentir, así es vivir, cuando sueltas al fin, al fin, al fin Sueltas al fin Lo haré, todo lo lograré, lo haré Este es mi adiós amor, mírame volar que ya me voy Ya nada me va a frenar, ya no he de callar, no volveré atrás jamás, jamás Esta es mi vida hoy, aquí estoy y esto es lo que soy Y lo puedo sentir